Tiene que hacer el tótem, pero tiene que guardear la mini Bueno, ha guardeado, que es lo importante ¿Puedo hacer Kodach al momento? No Y yo, vosotros, o sea, pensad Pensad por qué no os voy a hacer Kodach al momento ¿Tú te crees que yo me voy a poner aquí a explicar todas las cosas mientras tú estás jugando? O sea, tendría que ser una cosa que no es Kodach Sería asesor, tío, ¿sabes? No quiero ser tu puta asesor, tío No te quiero decir lo que tienes que hacer Quiero ver la toma de decisiones que tienes Y decirte yo por qué es una puta mierda Messi, Messi Vale, pues a ver qué se cuece Dale abajo a la derecha ¿Puedo hacer un...? A ver Esta que es la típica cuando le dices a tu madre Mamá, el resto de la clase también has suspendido No, no Me solean como un bot Pero, vale, me solean porque estoy... No paro de probarte un rato a hacer el cancel del 3 Bueno, vale, me sirve Probando cosas que tienes que aprender Lo está aprendiendo a hacer y hay un momento que me flipo Bueno, ya lo verás Y te has comido un carajo de daño Aquí es cuando viene el problema, la huarchi flipada ¿Vale? Te aviso No das el palante, por favor Sí, 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 sí ¡No, no, no, no! No le pegues, por favor Junta la wave Vale, me gusta Cuidado, cuidado Y yo, ¿esto por qué está en menos? Ah, te lo he puesto yo ¿Por qué? Para que veas la efectividad ¿Pero qué efectividad? Un yuqueo normal A ver, a ver Dime que sí, dime que sí, papi ¡Uuuuuh! ¡Qué rico! Eh, vaya que... Uf, menos mal, digo Vaya que se te iba haciendo la base, tú Vale, me ha puesto muy perrón Vale, muy bien Guardado que el uno ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! Son detallitos Detallitos, detallitos Aquí esa mula la puedes matar fácil, ¿eh? La puedes matar, la puedes matar ¡Me sirve, me sirve! Me sirve Igualmente Se lo debería robar free con el uno Venga, básicos Aquí blinqueas Con el básico Y limpias Luego este uno para acercarte bien Pero tenías que haber esperado A que el básico diese Para maximizar daños Aquí el tres Y te vas Tukutu, tukutu, tukutu Aquí Eh... Bueno Es que podrías haber hecho tantas cosas diferentes Para que no te... Para que no te pasase eso, tío Buen blinder, ¿qué? Como por ejemplo Por flamear Te has cortado el back Cinco segundos más Que tienes que estar ahí ¿Por qué te ríes, tonto? Que vas perdiendo con tu online con Bluestone Bueno, está bien Supongo Yo me hubiese esperado que te estuviesen baitando o algo Y yo... ¿Qué está pasando en la camp, tío? ¿Hay un terremoto o qué, tío? Tío Blink Para cortarle el salto Ay, 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 ay El terremoto de la... Ay, mía, tío ¿Dónde estás yendo? Compa No sé Buena pregunta Buena pregunta Muy buena pregunta, la verdad ¿Y esa wifi en izquierda, quién la puchea? El viento, ¿no? Que se maten entre ellas ¿Jesucristo? ¿Por qué te estás haciendo un rojo, tío? Es que no me entiendo ¿Qué es ese muro? Pero qué... Ay, Dios mío, tío Bueno Ay, la Mulan La Virgen María Vete de ahí, por favor ¿Cómo estás? Estunea, estunea Cabezón, estunea Tírate el 2 antes Vaya ¿Por qué no? Creo que juego en... Quit Ah ¿Eh? ¿Dingue con Blink? ¡Ay, no! ¡Ah! Va, va, quédate, va, quédate ¿Y esto? Se están haciendo el fire Acá he escuchado una Noobis Vete a matarlo, vete a matarlo ¿Qué haces? ¿Qué haces? No Blinkes Que tienes el... Tienes el totem al lado ¡Vaya, Noobis! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Madre mía, tío! Cuida ¿Y ese guard, tío? ¿Y ese guard? ¿Cuál, cuál? ¿Qué la has puesto encima, Illo? ¿Qué te has perdido el guarda abajo? No te hagan que el fernir por debajo Te voy a pegar, eh Menos mal que está en medio Illo, ulteale, por favor ¿Voc? Espérate, agárrate, agárrate Blink, blink a él ¿Qué? Este vao te está vacilando, tío Voc, te voy a matar, tío Blink 1 No ¿Blink 2? ¿Ahora? No ¿Blink 1? Voc ¡Illo, que siga ahí este pavo! Por favor Para ya, tío Voc ¿Estoy sabiendo lo que estoy viendo yo? Se me mueve muy rico la nube Se me mueve muy rico la nube ¿Qué coño te estás comprando? Y ese p... El bait No, te me caes de distancia, tío No, no, por favor The kill Júrate con los minions Los 40 años que le hagas al fan No, no, siempre ¡Cámbiate, cámbiate! Ahí sí, no... Ni idea Bien ricote, ¿no? Eh Blink O salto ¿Me sirve? ¿Ulti ahí de una? Perfecto ¡Ay, Dios! ¡Qué rico, mami! Hermano, ponte delante de él, tío Acerta dominancia, tío ¿Qué? Estoy practicando el 2 Vicky, pero ¿y el blink dónde está? Es que me lo he cortado con el 1 Ah, que quieres practicar el 2 Ah, pensaba que era el blink 2 No 2 blink Claro, claro Pero ¿y para qué coño quieres practicar eso? O sea Este, este hombre, tío No sabe hacer Una suma, tío Y ya te está metiendo en una carrera de física, tío ¿Pero qué estás haciendo, Bok? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si no sabe ni darle el básico, y yo Después del 2 ¿Cómo va a hacer el blink 2? Si no le hacía ni yo Cabezón Hermano ¿Pero esto qué es, tío? Ya lo verás, ya lo verás Bok Por favor ¿Qué estás haciendo? Te voy a matar el combate, tío Te la lleves la de allí Hermano Yo, Miguel, por favor, dile algo, tío Combat, combat Mira Primero Llevas Mírame ¿Por qué? ¿Por qué te tiras esa bote en vez de la otra? Voy a comprarme a Warzone así ¿Pero los vendes? O sea, venden la bote Que son 33 Extra Y encima Te vaqueas O sea, te pones una bote Para estar full Para vaquearte Cuando hay una wave Gracias 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 This ain't going to work Para the cap Was That's de vol Gracias por ver el video.